...o floja, ¿no? Ay, esta sí que me gusta. La amistad entre hombre y mujer no existe. Un amigo mío decía que sí, pero si la amiga es fea. Y a mí me parece... No, ya. ¿Puedo terminar la frase? Dije, un amigo mío dice que sí, solo que la mujer sea fea. Lo que a mí me parece machista y equivocado. Y sigue siendo su amigo. ¿Cómo es machista? No, pues, amigo mío, pero él piensa distinto. Yo encuentro que no, no corresponde. Hay amistad entre hombre y mujer. A ver, ¿cómo es la pregunta, por favor, de nuevo? La amistad entre hombre y mujer no existe. Sí existe. Yo, sí, existe. Pero es complicado. O sea, hay que... Entre moderado y parvularia existe. Por ejemplo, pero hay que... ¿Cuál es la relación que tenías tú con las pololas, espera? Ponte tú. No te cuento, no te cuento. Hay pano, hay pano que hay cortado. No te cuento nada. Mentira, es todo mentira, por favor. Hay pano que hay cortado ahí, señor. Sigue, sigue. Todo mentira. No, mira, yo te puedo decir algo. Yo creo que sí se puede dar la amistad entre hombre y mujer. Yo creo que sí, que existe. Pero yo creo que para las mujeres, para nosotras es más fácil que para los hombres. Pero hay tensión sexual. Que se cuela el cariño, las mujeres comienzan a gustarle un poquito más al amigo. Y de repente, ella cuando se amonona para él, de repente, le hace la pasada. Volviendo, no quiero monopolizar la convenza y darle a Salfate todo el rato, pero su señora era amiga de Salfate. Claro, ¿no es verdad? O sea, por ahí paramos los mejores amigos, de hecho. O sea... ¿Verdad? Y ella por lo león de por su lado, y yo por el mío, en algún momento, nos cayó la teja que lo mejor era estar juntos. Pero ahí, ya ves, como una cosa ya. Como una cosa ya, ¿no? No, pero yo creo que sí. No sé, a mí... Constanza dijo la vez anterior de que, bueno, voy a centrar en el hombre. El hombre, siempre, cuando ve a una mujer, lo primero que hace es descartar o aprobar. Antes de generar una amistad. ¿Antes de generar una amistad? Claro, antes de generar una relación. Antes, vos te tuve que vamos a echar a una reunión de trabajo, y te vengo conociendo por primera vez, el hombre hace siempre la reacción, ¿cómo se llama? La reacción técnica y dice, ya, no, no me distraigo. O sea, aquí va... La reunión va a durar más de lo que me da. Hay una frase muy clásica que dice que el hombre cuando puede y la mujer cuando quiere. Pero mira, acá hay una gran pregunta. ¿Es verdad que se da casos, por lo menos en cantidad importante, que de repente una amiga de años le dice, ¿sabes qué? Así con unas copitas de más. Oye, ¿sabes qué? Me caí tan bien, ¿sabes qué? Y que el hombre le diga, ¡ocho, respétame! ¿Qué te he creído, hombre mío? ¿Qué te he creído? ¿Pasa eso o no? A mí me ha pasado. ¡Ah! Quedo con algunas petiranas que yo he visto, pero... ¿Qué tienes contra la mujer adulta? ¿De cuánto estamos hablando, Léjona? 68 años, a esta altura la gente es madura nomás por... Yo creo que existe más de mujer hacia hombre que de hombre hacia mujer. Sí, yo creo que hay algo de eso. Pero, a ver... De que existe, existe la amistad, pero no sin tensión sexual. ¿Qué? ¿Hay tensión sexual? ¿Lo que hablamos? Sí, pero no solamente en la amistad, en la amistad, digamos, entre hombre, hombre, mujer, mujer, siempre hay tensión sexual. Por eso, por ejemplo... O sea, con la Jennifer nosotros tenemos tensión sexual. Sí, pues siempre hay algo. Lo que pasa es que la tensión sexual no significa que uno va a tener vida agrandeando sexo. Yo soy más que una cara bonita. Pero, de alguna manera, la tensión sexual tiene que ver con ciertas intensidades. Y, finalmente, uno igual se coquetea o se tira la talla. Por ejemplo, esto de que hace al fata lo molestan con su amigo, pero porque, de alguna manera, esa amistad es tan intensa, implica tensión sexual. No, 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 no. De todo, de todo, de todo. La gama completa. Ya, ya, ya. ¿Cómo es eso de la vida? Hay que recordar que Juan José Guruchaga tiene el agua, el gas, la cinta, el agua, la luz y el gas cortada. Los servicios básicos están fuera de servicio. Por ejemplo. Salgo poco, salgo poco. Así que, bueno, el hombre, de alguna manera, tiene que distraerse. A ver si usted me habla de discusiones prolongadas en la pareja. No, 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 en mi caso se alpanen. No, 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 en mi caso. Oye, pero en el triste recuerdo yo creo que no estoy de acuerdo. Esa amiga con la que nunca ha pasado nada, en el caso súper caricaturesco y hipotético, en donde quedan abandonados en una isla, yo creo que no va a salir una semana y ya está encasado. Dejando al papá y a la mamá que rato. No, no. Es que la necesidad a veces tiene cara de reje. Sí, ahora, yo creo que, claro, efectivamente, como decía la Jenny, para los hombres la cosa de la amistad puede ser más difícil, pero para las mujeres, si ustedes se fijan, cuando una mujer efectivamente no pone a un hombre en lugar de hombre, es muy difícil que le guste. En cambio, un hombre igual de repente puede mirarla, no sé, en tarjetaña, igual podría ser, ¿me entendís? Pero para una mujer, no. Como esos paseos de oficina, que a veces uno no... Como esos paseos de oficina. Como esos paseos de oficina. Y de repente dice, como en la película de la película de la película. Un viaje de estudio. Con mucho respeto, con mucho respeto. Yo voy a dar un ejemplo claro de lo que estamos preguntando, porque aquí hay una sinceridad, pero creo que no es absoluta. A mí cuando me dijeron... Ahora por tía. Mira, yo lo voy a decir abajo, no voy a graficar. ¡Ay, ay, ay, ay! No voy a graficar, no voy a graficar. Cuando a mí me contaron, y llegó la información para todos, que tú venías para acá... Yo no eché perfume, ¿no? No me eché perfume, pero te dije... Te depilaste las cejas. ¿Quién es? Cuando te vi entrar, debo reconocer que dije, es una mujer extremadamente atractiva. Es que muy atractiva, porque además... Ahora estoy trabajando, estoy tratando de trabajar. Y es un poco difícil, porque también... O sea, no, no es difícil. ¡Se está confesando! ¡Qué grande, hombre! ¡Ábrale su corazón! ¡Permiso! ¡Salgamos, chiquillos! ¡Permiso! ¡Permiso, chiquillos! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permiso, chiquillos! ¡Permiso, chiquillos! ¡Permiso! ¡Permiso, chiquillos! Lo que hace el agua cortada... Lo que hace, lo que hace el agua cortada... Lo que hace el agua cortada... ¡No, pero... ¡Oye! ¡Cárrate pa allá! ¡Oye, Juanjo, la he está teniendo un beso! ¡Díneselo, dínsélo! ¡Dínséelo a ella, pues! ¡Dínsé la cara! ¿Para qué nos va a hacer todo? No, solamente estaba tratando de explicar que cuando me dijeron que aquí había que trabajar sobre el tema y dije, bueno, voy a ver la profesional que viene para trabajar porque tú eres, antes que todo, una profesional. ¿Antes que todo qué? En este momento, acá, en este matinal, efectivamente. Por supuesto. Pero cuando veo a una persona, veo como que efectivamente es que ha herado. Además de entender que... ¡No eres una persona! ¡Dígaselo, no! Es más, te quiero decir que la idea cuando se se afeitó. Sí, sí, porque supo que venías tú. Pero esto no es infidelidad, eso es lo bonito. Muy bien, muy bien. No puede hacer estas cosas y no es infidelidad. Pero es coqueteo, es tipo... Hace que uno se ponga más bonito, que uno se afeite, que adelgace, pasan todas esas cosas cuando uno coquetea con otro. Te puedo hacer una pregunta porque Juan José es actual, pero en esta pasada no está actuando para nada. Pero que todo lo que está haciendo es verdad, ¿te provoca algo lo que Juan José, a través de su corazón sincero, te está diciendo? O lo ve como una amiga. No, pues yo soy la doctora, no me interpele. No, está bien, pero de punto de vista de la mujer, uno dice, bueno, bien, porque el tipo tiene lo suyo, y eso es que no se ha visto nada. No, porque es verdad, pero fíjense en algo, si cuando uno coquetea, ahí es cuando uno puede pillar a su pareja, cuando uno está así como en la oficina, que me mire, que lo miro, uno se empieza a poner más bonito, efectivamente. Y entonces, esa es la clave. Cuando sus parejas se pongan así, adelgacen, se arreglen más. O sea, hace bien igual eso. Pero pestañe, Juanjo, pestañe. No, no, es que yo esto ya lo he dicho dos veces, lo he dicho dos veces. Y acá, siempre me fijo acá, y aquí, es verdad, el labial. El labio corrido, eso, ¿sabes? El labio corrido, le gusta a Juanjo. Exacto, le da un toque. Eso merece, no es mi culpa. Pero me gusta eso. Sí, pues le da un toque. Ahora, hay que decir que la Constanza no mira fijamente a Juanjo C. Te mira a ti, Salfate. No, porque tú sabes. No, porque la tengo al pie. Se pone un poquísimo nerviosa. No, pero cuando me viene a mí, los veo a todos. Con todo respeto, no era incomodar, sino que solamente poder ejemplificar para que la gente en la casa también se pueda ver representado, porque le puede pasar eso en la oficina. Yo solamente quise este profesional y hacerlo con altura de mira.